Estados Unidos exigió a Cuba poner fin a las restricciones de Internet impuestas luego de las protestas antigubernamentales sin precedentes, así como también están reclamando que se libere a todos los detenidos. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, llamó a la calma y felicitó al pueblo de Cuba por su valentía al no permitir acallar sus voces. We call on Cuba's leaders to demonstrate restraint, to urge respect for the voice of the people by opening all means of communication, both online and offline, shutting down technology, shutting down information pathways. That does nothing to address the legitimate needs and aspirations of the Cuban people. We commend the people of Cuba for showing great bravery. We call for calm and we condemn any violence against those protesting peacefully. And we equally call on the Cuban government to release anyone detained for peaceful protest. Llamamos a los líderes de Cuba que se contengan, que respeten las voces de la gente que están tratando de abrir medios de comunicación en línea y fuera de línea, que les den la tecnología y el acceso, que no rompan con los canales de comunicación, que no hacen nada así para responder a las necesidades legítimas de la aspiración de los cubanos y de su gente para llegar a la libertad. Felicitamos a la gente en Cuba por haber mostrado un gran valor. Llamamos a la calma y condenamos la violencia en contra de los que protestan de manera pacífica. También al gobierno cubano le exhortamos a que suelte, a que libere a los detenidos que de manera pacífica se han manifestado una determinación clara del gobierno de los Estados Unidos apoyando a la gente que protesta por las condiciones de vida ahí y condenando al gobierno.